Los pasitos para bailar, escúchalo, báilalo y gózalo, llegó, llegó el Ecuador Los pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi negra Pasitos para gozar, para bailar con mi negra, pasitos para bailar Ayer dijiste, te quiero, tú no lo vas a olvidar, por eso estamos, cuchitos, cuchitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar Para mi compadre el gorro García y los sueños de oro Para bailar La clave ¡Vale! ¡Vale! ¡Espera de la casa maldita, 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 organización UNITUD! ¡Ya se abrió la buena, ya se abrió la buena, dicen pasitos! ¡Vale! ¡Vamos a la casa maldita, 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 maldita! ¡Vamos a la casa maldita, 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 maldita ¡Que suena la chicharita! 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 ¡Es el Ecuador! ¡Gracias! ¡Que suena la chicharita! 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 ¡Que suena la chicharita!